Muy brevemente, en nombre de quienes integramos el Frente Renovador de la Concordia, venimos a expresar nuestras primeras palabras, que no son otras, sino la gratitud, el agradecimiento al pueblo de la provincia de Misiones, que ha consagrado esta noche, por más del 77% de los votos, a Oscar Herrera Huat y a Carlos Arce. En una votación ejemplar, teñida de un sentimiento que conocemos los misioneros de tierra adentro, y también de los pueblos, un sentimiento muy firme que mira al presente, pero piensa en el futuro. Por eso el agradecimiento a este pueblo de manera permanente. También felicitamos a nuestros contendientes de otros grupos políticos, y a todos en general los que han resultado electos por el voto del pueblo misionero. Nuestras firmes felicitaciones y el compromiso de permanente, que ya es tradición en nuestra tierra de trabajar en conjuntos, porque hay un solo destinatario, hay un solo sujeto en nuestra provincia. Por eso hoy venimos, y vengo en particular, con el mejor de los ánimos, con el espíritu retemplado, no triunfalista, porque tamaño apoyo que han recibido Oscar y Carlos, y también la gestión brillante de Hugo Pazalacua, no nos alienta a otra cosa sino a un mayor compromiso. No venimos a festejar, venimos a comunicarnos y también a empezar eso que es uno de los pilares de nuestra construcción política, que es la palabra empeñada, que tiene mucho que ver con la cuota, no solamente del voto, que ha sido más que generoso, sino hemos sentido, y hoy vivimos, y eso queremos expresar, el amor que nos ha expresado nuestro pueblo. Eso significa y significará en el futuro, como siempre, la cuota de devolución que debemos dar en momentos que no son buenos, y lo sabemos, para miles de compatriotas. Por eso es un festejo apretado, un festejo que queda adentro, legítimo, desde el Itambé y de nuestros grandes ríos. No es para el resto del país, este es un triunfo de misiones y de los misioneros. Debo también agradecer en la misma línea de a mis compatriotas a los militantes de toda la renovación. A todos que han llevado el mensaje, que yo lo siento, como conductor de este hermoso espacio, de esta construcción política ejemplar, como la mayor inspiración política, porque ellos han sabido transmitir el sufrimiento y la alegría de nuestro pueblo, pero sobre todo lo que falta. Esa gente sufriente es a través del despliegue que han tenido nuestros candidatos y militantes, que son la correa transmisora para programar la tarea pendiente. Esa inspiración hoy abre un capítulo inédito en la historia de la renovación. Puedo decir con toda claridad que ha nacido un nuevo algoritmo estratégico político en la renovación, llevado adelante por miles de jóvenes que hace tiempo no se veía, que han participado, sobre todo con sus ideas. Sobre todo con las ideas. Y que hoy, con estas figuras, y recuerdo hace cuatro años atrás, cuando celebrábamos el gran triunfo de Hugo Pazalacua, yo ya advertía que se estaban formando y estaban en la cancha dirigentes que iban a ser receptados como hoy lo es nuestro actual gobernador, que le deja la posta a Oscar y a Carlos. Y sabemos todos que los misioneros se quedaron con un gustito más de Hugo, pero bueno, somos respetuosos de las leyes y si el pueblo quiere, quizás dentro de cuatro años, bueno, habrá oportunidad y seguir escribiendo historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en este proyecto hay una enorme cuota de generosidad. Y acá se ha dejado de lado toda posibilidad de personalismos. Y eso también no solo justificó antes, sino premió al pueblo de Misiones el esquema ordenado, donde las diferencias, que lógicamente en todos los órdenes existen, pero las diferencias se salvan con inteligencia, con la pasión del otro. Por eso yo hoy siento esta alegría como propia y sé que no es la mía. Acá ganó Oscar, acá ganó Carlos y ganó Hugo. Pero créanme que mi felicidad es felicidad al cuadrado. Cuando se aprende a sentir la felicidad del otro es mucho más grande. Por eso es la garantía... De seguir estando en el rol que nos pone el pueblo. Por eso, para finalizar, volviendo a expresar mi alegría de este momento y del triunfo del pueblo misionero en estas personas, es felicitar también a todos los integrantes del Frente Renovador de la Concordia que han depositado en mí la conducción política de este Frente que hoy de nuevo escribe una historia y un capítulo grande en Misiones y para el país. ¡Felicidades y muchas gracias! ¡Gracias!